Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presenta El Estado del Tiempo. El frente frío número 10 estacionario sobre la sonda de Campeche continuará en su proceso de debilitamiento para seguir apoyando la disminución del potencial de lluvias en las siguientes 24 a 72 horas en el estado de Veracruz. No se descartan nieblas y lloviznas despertinas a nocturnas en zonas serranas y nocturnas a matutinas en el resto de llanuras y costas. Por su parte, en los siguientes días la temperatura diurna tenderá a recuperarse lentamente, pero persistirá el ambiente fresco a frío por las noches y madrugadas con posibles heladas al amanecer en las partes más elevadas. Mientras tanto, la tarde noche de este lunes aún son posibles lluvias importantes, especialmente en el sur del estado. Los modelos de pronósticos sugieren un incremento del potencial para lluvias hacia el fin de semana. Debido a la probable llegada de un nuevo frente frío, el cual estaría asociado con un evento de norte con rachas fuertes en la costa. Continúe al pendiente de las actualizaciones del estado del tiempo, informó Cecilia Ventura. Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presentó El Estado del Tiempo.